Hola Pisis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy. Tenemos tres lecturas de tarot, números de la suerte, afirmaciones positivas y más sorpresas. Así que quédate conmigo hasta el final. Pisis, miren estos días como que hay recuperación económica, hay tranquilidad, vuelves a respirar con tranquilidad, porque vas a tener los recursos para pagar las deudas, para pagar los gastos que hay en el hogar. Mira, hay más estabilidad, hay más tranquilidad. Por favor, respira. Viene esta recuperación económica, este 10 de espadas, una carta muy bella, muy bonita. En realidad la imagen no da mérito al significado que tiene esta carta. Estas espadas no están cayendo sobre este personaje, se están elevando, se están empezando a desvanecer, a ir. Y ahora esta persona, que eres tú, va a poder levantarse y seguir caminando hacia el horizonte. Esta tranquilidad, esta recuperación, yo la veo más en el ámbito de lo económico, porque me aparece esta reina de oros con tranquilidad, con estabilidad económica. Todo gracias a que hay un nuevo trabajo, hay una nueva actividad, hay algo nuevo en lo que tú puedes demostrar tu fuerza y conseguir los recursos económicos necesarios. De eso me habla este haz de bastos. Los haces me hablan de inicios y el haz de bastos, pues se refiere mucho al tema de trabajo. Hay un nuevo trabajo, hay un nuevo contrato con un nuevo cliente. Hay alguna situación nueva y positiva que te trae recursos económicos, te trae dinero. Es una situación muy competida. Ya vamos a ver otras lecturas, por si no va contigo esta primera lectura. Aunque yo espero que sí, y en particular si has estado pasando por situaciones difíciles. Me dicen las cartas que ha habido un contrato, un trabajo con muchas personas interesadas en conseguir ese dinero, en conseguir esos recursos y ese trabajo. Pero tú has vencido y ha tomado tiempo. Yo veo aquí personas del signo Pisces que han estado esperando semanas, incluso meses, a que les llamen de ese trabajo en el que dejaron ya su carpeta. Pues se presentaron a las entrevistas, todo fue bien, pero se ha demorado muchísimo. Tú ya dabas por perdido prácticamente este trabajo, pero era porque estaba muy competido. Había bastantes personas que estaban apostando por ese trabajo y por fin te llaman. Así que yo veo que esto te va a ayudar a solventar, a estar más tranquila, más tranquilo después de esta situación de tanta pena, de tanta tristeza, de tanta complicación. Porque me aparece nada más y nada menos que el tres de espadas y el nueve de espadas. Cartas que son realmente preocupantes. Me hablan de situaciones de extrema pobreza, de deudas que te estaban comiendo la cabeza, de intranquilidad, de desesperación y por fin, créeme, vas a poder salir de eso. Yo veo que las cosas empiezan a marchar bien. Mira, se firma contrato. Me aparece esta carta de la justicia que me habla de procesos legales o procesos administrativos que son favorables para ti. Te veo feliz con este nuevo de copas. Te veo feliz realmente de haber conseguido este trabajo, de haber conseguido esta oportunidad que se abra ante ti. Ojo que también puede hablarme, porque esta justicia me habla de varios temas. Otro que podría hablarme es de temas administrativos, por ejemplo, de visa, de residencia. Si es que tú no podías trabajar porque no tenías la residencia en ese país donde estás viviendo ahora, o querías migrar y no encontrabas la visa, no podías obtenerla, pues esas situaciones ya empiezan a abrirse. Las limitaciones desaparecen y ahora vas a poder hacer esto que tanto deseabas. También puede decirme las cartas para algunas personas que viene una nueva relación, una relación que económicamente está muy bien. Como que esa nueva relación te va a ayudar a que puedas solventar esas deudas, esas preocupaciones económicas y esos dolores, tristezas que tú estabas padeciendo. En general es una lectura muy buena de mucha tranquilidad. Y espero que con esto que estás escuchando empieces a ganar esta tranquilidad que tú mereces, que tú deseas. Esos problemas van a desaparecer. Yo estoy seguro, yo decreto muchas bendiciones para ti, amiga, amigo de Pisces, porque sé que has estado sufriendo mucho y nadie merece sufrir tanto. De acuerdo, sigue adelante. Vamos a ver otra lectura para mi gente linda de Pisces. Por favor, recuerda que si quieres contactarme para leerte las cartas, lo puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Son totalmente gratis, pero por sorteo, porque hay muchas personas que asisten a las lecturas del tarot. También te dejo a disposición aquí abajo en esta franja amarilla, mis datos de contacto, por si quieres una lectura privada. Y por último, abajo del video hay un botón que dice unirse. Si es que tú te unes como miembro del canal, pues de esa manera puedes acceder a algunos beneficios exclusivos, como lecturas de tarot en vivo, solo para miembros. En ese caso no es con sorteo, sino que todos los miembros del canal les leo las cartas. Bueno, vamos a ver. Pisces, mira, yo veo aquí una... Vamos a ver, porque hay varias interpretaciones. Vamos a empezar con el tema económico y laboral, ¿ok? Otra vez me aparece esta... Cartas que me hablan de inestabilidad económica, pero que me dan la esperanza de que eso se va a resolver. Por una parte me aparece el 7 de oros que me habla de haber tenido, y digo haber tenido, no tener, haber tenido en el pasado, haber tenido paciencia, perseverancia para conseguir dinero, para conseguir salir de esta inestabilidad que está representada por el 2 de oros, salir de esta inestabilidad económica. Me dicen las cartas que las cosas empiezan a marchar bien gracias a que empiezas a trabajar o vuelves a trabajar en un lugar en el que trabajaste antes o con alguna persona a quien tú conoces desde hace mucho tiempo. Puede ser un familiar, puede ser una amistad, alguna persona que ha sido cercana a ti por bastante tiempo y con esa persona empiezas una nueva actividad. Esa es una interpretación. Otra interpretación. En materia de salud, si es que has tenido por mucho tiempo dolores de piernas, dolores de caderas, dolores de rodillas, dolores de pies, hormigueos en los pies, problemas de ese tipo, me dicen las cartas que por fin es diagnosticado el problema y puede tener solución. Así que yo veo que las cosas empiezan a marchar bien en ese sentido. En materia de relaciones, me dicen las cartas que tú has estado esperando por mucho tiempo iniciar una relación con alguien a quien tú conoces desde hace bastante, bastante tiempo y que no habías podido iniciar esta relación o reiniciar, porque incluso puede ser una persona que ya fue tu pareja en el pasado. Ok, varias interpretaciones, pero vamos a empezar o vamos a continuar con el tema de dinero y de trabajo, que es lo que más me resuena en este momento. Me dicen las cartas que tú estás preparada, preparado para este trabajo que inicia, para esta nueva actividad que tú has hecho o has empezado con esta persona que conoces desde hace mucho tiempo. También puede ser un negocio propio que has estado pensando, planificando por mucho tiempo, casi desde niña o desde niño. Me dicen las cartas que mira cómo esta inestabilidad económica se transforma casi mágicamente, pero no es mágicamente, es por tu trabajo, por tu esfuerzo. Se transforma en prosperidad, se transforma en abundancia, representado por este haz de oros, la mejor carta de la baraja del tarot. Este haz de oros que me habla de la riqueza que va a llegar a ti, de la situación mucho más favorable que empieza a construirse, gracias a tu trabajo, gracias a tu esfuerzo, y gracias a tu inteligencia y tu intuición. Te veo con mucha intuición, tomando buenas decisiones. Espero que así sea, amiga, amigo de Pisces. Yo veo que las cosas marchan muy bien, en particular si es que es un negocio propio, este negocio propio que yo te digo que habías pensado desde hace mucho tiempo, o en el que recibes de ayuda de esta persona de tu pasado, un hermano, un hermano, un familiar. Muy buenas cartas, muy buenas cartas, de verdad. Me aparece además de esta emperatriz, y por eso te hablo de ventas, porque la emperatriz me habla mucho de embarazos, y de dar a luz, sí, pero no solo dar a luz bebés, también es dar a luz prosperidad, dar a luz abundancia, dar a luz generación de riqueza, y junto al haz de oros, una combinación ganadora. Así que Pisces, felicitaciones. Es muy buena carta también para personas que se dedican a ventas, para personas que se dedican al arte, a cosas relacionadas con arte, con artesanías, para personas que hacen labores de cuidado, para enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores, para personas que se dedican a la docencia, a enseñar, en fin, yo veo que esta es una lectura muy buena, y que te va a traer felicidad, te va a traer armonía. Mira que me aparece al final, esta linda carta, este 10 de copas, que me habla de mucha, mucha tranquilidad, de mucha armonía con las personas de tu alrededor, con tu familia, con tus clientes, y lo más importante, contigo misma, contigo mismo y con la divinidad. Así que yo veo una situación de cambio muy favorable para ti, en este nuevo negocio, o en este nuevo trabajo, muy, muy favorable. Así que felicitaciones. Vamos con una tercera lectura, para mi gente linda de Pisces, por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video, aprovecha este momento, para ponerle un dedito arriba, un pulgar arriba, a este video, si te está pareciendo interesante y positivo, claro. También te quiero pedir, que compartas los videos del canal, con tu familia, con tus amigos, con las personas, a las que consideres, que les puede gustar este contenido, y abajo en los comentarios, recuerda que espero un mensaje tuyo, indicándome de dónde me estás viendo, y si es que estas lecturas están resonando contigo, y espero que esta tercera lectura resuene contigo, me vuelve a aparecer, este 10 de copas, maravilloso, armonía, felicidad, tranquilidad, me aparecen los enamorados, y me aparece la sacerdotisa, te veo súper atractiva, súper atractivo, estás llamando la atención de todo el mundo, la gente te va a amar en estos días, y tú vas a amar a la gente, vas a ser una luz de amor, de verdad, qué linda combinación, este 10 de copas, es la carta que te representa en estos días, viene tranquilidad, viene armonía, viene felicidad, amiga, amigo de Pisces, aférrate a eso, aférrate a tener tranquilidad, armonía en tu vida, esa armonía que también implica, naturalmente, que la parte económica esté bien, no es posible tener mucha armonía, si es que padecemos hambre todos los días, verdad, yo veo que las cosas marchan bien, esta sacerdotisa, es una carta preciosa, que me habla de ese atractivo, que tú vas a generar en todo el mundo, pero también me habla de atractivo sexual, sí, erótico, junto a los enamorados, yo te veo muy unida a tu pareja, muy unido a tu pareja, tu pareja va a estar completamente enamorada de ti, en estos días, si es que no tienes pareja, yo veo grandes oportunidades para ti, si es que se refiere esta lectura, a temas de dinero, de trabajo, etcétera, me dicen las cartas, que tú estás aprendiendo algo nuevo, que te llena el corazón, estás en la universidad, estás aprendiendo una nueva carrera, estás en un proceso de capacitación, o estás en un nuevo trabajo, a tiempo de prueba, y estás aprendiendo mucho sobre esa empresa, y te está gustando mucho, mira, me aparece 10 de copas, 10 de bastos, 10 de espadas, el 10 de espadas, que me habla de recuperación económica, recuperación de tu salud, recuperación de tus emociones, de tu sonrisa, de tus latidos, del corazón, el 10 de bastos, que me habla de mucho trabajo, de mucha capacidad, de mucha fuerza, y mira que me aparece, la sacerdotisa, y el 2 de copas, 2 de copas, y los enamorados, tienen prácticamente el mismo significado, uniones favorables, uniones con cariño, uniones con afecto, pero también el 2 de copas, junto con esta reina de bastos, me puede hablar de que hay una persona, de signo aries, de signo leo, o de signo sagitario, que puede ser muy favorable para ti, en materia de crear un negocio propio, de ser tu socia, tu socio, o ser una persona favorable para ti, no, que buena lectura, Pisis, yo estoy súper contento contigo, porque mira, hemos ido de menos a más, desde la primera lectura, que fue bastante fuerte, que me hablaba de temas muy difíciles, de los que ibas a sobreponerte, en la segunda lectura, que ya me hablaba de un crecimiento, de un desarrollo, y esta tercera lectura es fenomenal, fenomenal, Pisis, me aparece incluso este haz de oros, con prosperidad, con abundancia, con riquezas, que van a llegar a ti, y no solo a nivel económico, por favor, si a veces nos, pensamos mucho, que el éxito, es solo a nivel económico, o es tan acuciante la necesidad, que tenemos a nivel económico, que nos volcamos completamente, hacia ese aspecto, pero el haz de oros, en realidad me habla de buena suerte, en todos los aspectos, en relaciones, en pareja, en salud, en trabajo, y en dinero, y todo va a estar bien, y Pisis, yo decreto para ti, muchas bendiciones, que todos esos dolores, que todas esas penas, desaparezcan, tú te mereces, esta felicidad, que va a llegar a ti, yo lo decreto, decrétalo tú también, escribe amén, abajo en los comentarios, vamos a ver ahora, la inicial del nombre, o el apellido de alguien, que viene con amor, viene con cariño, es a ti, la letra A, la A de Agua, de mi apellido, que te mando mucho cariño, pero también, seguramente, vas a encontrar otras personas, con esa letra en su nombre, que van a traer, muchas bendiciones, los números de la suerte, 9, 3 y 8, para estos días, 9, 3 y 8, y vamos a ver ahora, las afirmaciones, y los decretos de bendiciones, por favor, las afirmaciones, de repetirlas con mucha fe, con mucha esperanza, para que se materialicen en tu vida, si quieres puedes pausar el video, y anotar estas afirmaciones, abajo en los comentarios, no te olvides de poner amén, para los decretos de bendiciones, que voy a mencionar ahora, y si es que tienes, algún decreto adicional, que tú quieras hacer, algo que tu corazón desee, con todas las fuerzas, escríbelo abajo en los comentarios, para que nosotros colaboremos, con un amén, mandándote cariño, mandándote afecto, y que estos deseos, se conviertan en realidades, vamos con las afirmaciones, yo soy luz, yo soy sabiduría, yo soy justicia, yo soy amor, vamos a repetir, yo soy luz, yo soy sabiduría, yo soy justicia, yo soy amor, y ahora vamos a decretar, con mucha fe, con mucha esperanza, decreto para mi vida, avances, dejar atrás lo malo, cualquier situación negativa, se quede en el pasado, y yo sigo avanzando, hacia el horizonte, decreto para mi vida, mucha prosperidad, mucha abundancia, que nunca falte, el tema material, y que yo pueda ser generosa, generoso, con las demás personas, y decreto para mi vida, mucha inteligencia, mucha capacidad, de planificar, de tener objetivos, a futuro, y de cumplirlos, amén, amén, y amén, te quiero agradecer, por haberme acompañado, en esta lectura, de las cartas de tarot, y quiero agradecer, a los miembros del canal, gracias de su apoyo, puedo continuar, con esta misión de vida, ahora te quiero invitar, a que veas esta lista, de reproducción, con los videos, de todos los signos, así puedes consultar, tu ascendente, o el signo, de alguna persona, de tu interés, y aquí abajo, te dejo otra lectura, para tu signo, mi nombre es Julio Aguad, recuerda cultivar, la inteligencia, la valentía, y la bondad, y nos vemos, en otro video, chao.